Aquí comienza el Polideportivo, todo el deporte amateo rafaelino. Es el único programa que refleja la lucha y el esfuerzo de sus protagonistas. El Polideportivo, donde te mostramos que cumplir metas y alcanzar objetivos se convierten en la esencia de la superación. El Polideportivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esta es una nueva edición del Polideportivo. Y en este programa, antes de agradecer obviamente a todos los sponsors y las empresas que nos acompañan, le contamos que vamos a estar charlando con Susana Gutiérrez, esta mujer, bueno, donde toda su vida ha dedicado al fútbol femenino. Susana, que fue primero jugadora de fútbol, pasando por el Club 9 de Julio y después consagrándose campeona con Benur. Y bueno, hoy dedicada a la dirección técnica, a la coordinación, bueno, y a todo lo que tiene que ver con la organización del fútbol femenino en el Club 9 de Julio y la promotora de la Liga Rafaelina de Fútbol Femenino. Así que un programa súper dedicado a las mujeres y a todos los amantes del fútbol. Obviamente comenzamos agradeciendo como siempre a todas las empresas que nos acompañan, a los chicos de Óptica Luz en la Avenida Santa Fe 244, a las chicas de Mona Lisa en Casio, los días que todas las semanas me dan el outfit para mostrarles a ustedes. Bueno, hoy me vine con esta polera negra de lana, de la anilla súper abrigada con este blazer para completar el look en color duraznito claro en color beige. Así que divino, súper largo con este jean de la colección de invierno en azul oscuro también. Así que muchas gracias como siempre a las chicas de Mona Lisa por elegirme el look. Le agradecemos a las chicas de Beauty, Spa, Estética y Salud en Urquiza 275 que además de arreglarme las manos también cuidan mi cutis, todo mi cuerpo. A la doctora, por supuesto, Silvia Almada que también siempre tiene unos secretitos para uno verse más lindo y más joven. Así que muchísimas gracias a las chicas de Beauty. Angelique Peluquería Unicet en Boulevard Le Mans 1374. Que Roxana, que además fue su cumpleaños, así que le mandamos un beso gigante y que siempre está cuidándome el cabello. Así que muchas gracias a ella. A los chicos de Judy Calzado en la Valle 154 que encontrás la última colección, los zapatos más hermosos, las botitas súper abrigadas para vos, para el caballero, para toda la familia, para los niños también. Obviamente le agradecemos a la gente del Emporio del Peinador en Saavedra 80 que me da todos los productos, los maquillajes que le hicimos en el programa, los productos para mi cabello, los productos de salud también y de higiene. Así que muchísimas gracias a las chicas del Emporio. Le mandamos un beso por siempre estar asesorándonos. A la gente de Mates L&M, que ya me voy a empezar a tomar un mate súper calentito con este frío, que los encontrás en redes mate-l&m. Obviamente también le agradecemos a la gente del vivero Los Robles por las bellas plantas que tenemos en nuestro estudio, en Ángela de la Casa 248. Muchas gracias a todos ellos. Comenzamos esta nueva edición del Polideportivo. Aguas del Fin, elaboradas con la más alta tecnología. Presentación para uso domiciliario de 12 y 20 litros. Hacé tu pedido al 432 990. En Avenida Santa Fe, esquina Mosconi, encontrás GOM Plástica. La buena atención de siempre, más la comodidad de estar en un espacio amplio con la mayor variedad de productos para tu hogar, oficina, comercio, industria o campo. Estacionamiento propio, GOM Plástica, donde siempre hay más. Te podés enterar de todas las novedades en nuestras redes. Como lo dijimos en la presentación del programa, hoy quisimos dedicar de alguna manera primero a la mujer, segundo al fútbol femenino y tercero obviamente a ella, a la protagonista. Hablamos de Susana Gutiérrez, quien tiene una vida dedicada justamente a este deporte. Bueno, cada una desde nuestras casas en esta ocasión charlando con Susana Gutiérrez, hoy directora, organizadora, promotora del fútbol femenino del Club 9 de Julio, pero bueno, también exjugadora de fútbol y protagonista del fútbol de nuestra ciudad. Y bueno, como lo estamos haciendo últimamente, cuidándonos, cada uno desde nuestras casas viviendo este momento tan especial que estamos justamente padeciendo en Argentina, en Rafaela y en el mundo. Susana, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Hola, Vero, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, contame un poquito, Susana, cómo estás viviendo vos, como directora técnica y promotora, obviamente, del fútbol femenino del 9, cómo se están acomodando, si empezaron los entrenamientos con las más grandes, cómo están viviendo esto de esta normalidad diferente. No, acá el fútbol todavía en la ciudad no arrancó, no arrancamos a entrenar ni siquiera con las más grandes, pero igual nosotros en esta etapa que nos tocó vivir, muy complicada, estuvimos haciendo cosas, hicimos, tenemos nuestro preparador físico que se comunica con las chicas, hacemos rutinas diarias, estamos siempre pendientes, sobre todo nos cuesta un poco más con la gente de Escuelita, que es más chica, pero hemos hecho videos, o sea, hemos estado siempre muy atentos a este tiempo y bueno, y tratando de que el grupo no se rompa, porque la verdad que veníamos haciendo un muy buen trabajo desde el año pasado, pero bueno, esto nos tocó muy fuerte y bueno, trataremos de acomodarlo. Seguro, seguro, obviamente, claro. Yo lo dije pensando en otros deportes que sí han vuelto en Rafaela, pero el fútbol a nivel nacional y ustedes obviamente, por más que sea la rama femenina, pertenecen a la liga rafaelina y eso todavía no ha vuelto nada. Claro, esa era la historia. Nosotros podríamos volver acá en Rafaela porque algunos deportes han vuelto, como el hockey, han vuelto, pero bueno, como pertenecemos a la liga y se podía entrenar de 16 años para arriba, todas las chicas que tenemos de esa edad son de liga, son de reserva y primera, así que no convenía ni nada, porque las que podían entrenar, que eran las de escuela, por la edad no podían, así que decidimos, tomamos la decisión de no empezar. Claro, y ¿cuándo vislumbras que pueden empezar los entrenamientos? ¿Hay alguna fecha, alguna idea? Anoche compartí en el grupo de las chicas de Primera y Reserva un comunicado de alguien de AFA que dijo que está programado entre el 8 y el 15 de agosto, así que bueno, ya es una luz comenzar los entrenamientos. Seguro, pero bueno, como vos lo decías, Susana, realmente habían armado un trabajo muy lindo, ya estaba todo muy encaminado en el 1 de julio, donde vos ya se, si no me equivoco, este era el tercer año, pero este era como el primer año bien, con la cancha para entrenar, con el espacio físico propio, con todas las categorías de chicas desde escuelita, con un número importante de nenas, donde el crecimiento realmente, este 2020, estaba todo para ponerle un moñito, ¿no? Bueno, este 2020, increíblemente, lo hemos hablado con gente de la comisión directiva, estaba todo armado como no lo tuvimos en otros momentos, porque el año pasado, si bien arrancamos con la escuelita y tuvimos cantidad de chicas, más de 80 nenas, este 2020 lo habíamos armado de una manera espectacular, porque tenemos que hablar también de las cuotas, de las cuotas de socios, de las cuotas deportivas, lo habíamos organizado de tal manera que pensábamos que nos iba a salir redondo, la verdad, pero el año pasado fue un poco, no tirado de los pelos, pero uno por primera vez tiene escuelita, este año lo teníamos ya organizado, pero bueno, no se puede pedir todo en la vida. ¿Cómo estás haciendo con el ánimo de las chicas, sobre todo? Y en algunas es un poco difícil, en otras no, en otras no porque, bueno, en otras tienen patio en su casa, han hecho cosas, la escuela las tiene bastante, con mucha tarea, con todas, algunas han trabajado, algunas no han dejado de trabajar, porque son trabajadores esenciales, pero hemos estado en contacto con todas, hicimos grupitos de videollamadas con todas, determinamos la defensa, el mediocampo, los delanteros, qué sé yo, como para poder charlar y organizarnos, estuvimos haciendo cosas y con la subcomisión también, nos hemos hecho reuniones por Zoom, hemos charlado cómo seguir, cómo seguir la etapa, para no también dejarlo desprotegido al club, porque pagando la cuota societaria, también fue un trabajo, la verdad, un trabajo de mucha gente. Seguro, hablando de lo de las cuotas societarias, justamente los clubes son uno de los más damnificados de ustedes, obviamente, las subcomisiones son los que más están padeciendo esto, ¿cómo pudiste organizar un poquito también la parte económica? Sí, 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 la verdad que teniendo la escuela, hay muchos padres que pertenecen a la subcomisión, lo entienden perfectamente, que el club sigue teniendo sus prioridades, sus responsabilidades todos los meses, tiene empleados, tenemos cancheros, tenemos utileros que siguen trabajando en el club de alguna manera, entonces lo que tuvimos que hacer es tratar de charlar con todos los grupos, las más chiquititas, las más grandes, los padres entendieron, a ver, tenemos aquellos que no han podido trabajar, no han podido ocupar los primeros meses, bueno, nosotros desde la subcomisión le hemos dado una mano, así que lo hemos planificado como para que no falle, pero bueno, es cuestión también de poner un poco de buena voluntad de todos. Andor Química, productos de limpieza de primera calidad al precio más conveniente, Dimas Mateo 845, pedilos al Whatsapp 3492-601-946. Super Mundo, siempre juntos. Descarga la app Super en Casa. Desde tu celular busca Super Mundo. Llená el changuito y te lo enviamos sin cargo. Super Mundo, siempre juntos. CIPRES, créditos a comercios y personales. Tasa fija en pesos, con aprobación inmediata. Solicite promotor al 42739. CIPRES, San Lorenzo 137. Rafaela. Seguimos repasando un poquito la vida y la trayectoria, obviamente, de esta deportista rafaelina, que además de ser jugadora y capitana del primer equipo que se consagró campeón en la primera liga rafaelina de fútbol que estuvo organizada allí por los años 98-99. Hoy, obviamente, ya dedicada a la coordinación y a la dirección técnica del Club 9 de Julio. La idea también de este encuentro con vos, Susana, es hablar de vos como ha sido deportista, de vos como generadora del fútbol femenino de nuestra ciudad, como la gran impulsadora, por decirlo de alguna manera. No te has quedado atrás en todo este tiempo de pandemia. Estás estudiando para director técnico, estás todo el tiempo perfeccionándote. Y bueno, a veces por ahí la gente no sabe todo el trabajo que estás haciendo detrás de estar, obviamente, con las chicas, ¿no? Sí, el tema de hacer el curso técnico, yo lo venía yo posponiendo desde hace mucho tiempo, porque cuando jugábamos en Liga Santa Fecina 2016-2017, las reuniones en Liga eran los lunes y el curso comenzaba los lunes. Entonces yo tenía que dividir un poco mi vida entre el curso y las reuniones, porque no quería faltar, porque me parece que uno presenciando las reuniones tiene mucho más peso cuando se vota algo importante. Y bueno, yo entendía que nosotros, siendo de afuera, teníamos que estar siempre presentes. Entonces lo fui posponiendo y bueno, este año, el año pasado, perdón, dije, bueno, ahora que estoy en Rafaela, que estoy con el equipo en la Liga Rafaelina, prefiero hacerlo ahora. Bueno, hice el primer año, el año pasado. Este año, como todo, fue complicado, así que lo estamos haciendo por Zoom. Pero la verdad que lo estamos llevando muy bien. Es un curso que, bueno, es enriquecedor, porque uno tiene profesores que han pasado ya, que son técnicos de fútbol. La experiencia, bueno, el director de la escuela es Lito Botanís. La experiencia siempre comanda la historia. Yo hasta en el fútbol, en la cancha, también me pasa eso. Así que bueno, lo estoy haciendo, me gusta, me encanta. Y bueno, y todo este tiempo tampoco me quedé pensando en qué es lo que no podíamos hacer. Hice capacitaciones con la gente de AFA, la sub-17, con NIUAS. También lo hice con Fernando Huerta, que es un español, que también es técnico. Así que todo lo que encontré que podía capacitarme y llevar, nunca tuvimos escuela. Entonces llevar adelante una escuela es un poco complicado y difícil, pero yo sabía que necesitábamos este recambio. Entonces nunca me quise hacer más cosas. Por ahí la gente no sabe todo lo que nosotros hacemos por ahí para estar siempre al día. Cuánto fueron cambiando los niveles de entrenamiento y todo esto con los años. ¿Y cómo has sentido en toda la historia de tu vida esto de ser, digamos, como pionera, como una de las pocas mujeres? ¿En algún momento te has sentido discriminada? ¿Te has sentido que no escuchaban tu palabra por ser mujer? ¿Cómo has vivido toda esta etapa del fútbol femenino en vos? Yo la viví con mucha naturalidad porque yo tengo mis padres que siempre nunca nos dijeron qué es lo que teníamos que hacer o qué es lo que no podíamos hacer. Siempre tuvimos libertad para elegir. Y yo, a mí no solo me gusta el fútbol, me gustan todos los deportes porque, bueno, me gustaba tanto que hacía dos colonias al mismo tiempo, una a la mañana y una a la tarde. Entonces no tengo esos temas. Yo un día dije quiero jugar al fútbol y, bueno, la familia jugaba, mi papá, hacemos todos los deportes. Somos familia de comer asado los dos bolas, por ejemplo. Entonces yo nunca tuve esa cuestión. Y también tenía pensado en el tema de que acá, por ejemplo, no había fútbol, entonces era difícil que yo no pudiera jugar y que alguien me dijera algo. Yo comencé allá, lo estaba pensando el otro día cuando hablábamos. Yo comencé allá por, no sé, tenía 12, 13 años y ya jugaba al fútbol. Me juntaba con las chicas de Basque de Benúr y jugábamos al fútbol en un lugar que se llamaba, me parece que donde estaba un boliche que se llamaba Macarena, había un lugar que se jugaba el fútbol 5. Nosotros ya jugábamos allá en el año 90. Entonces nunca tuvimos esa cuestión, porque como no había nada legalizado en Liga, nunca tuvimos eso que alguien nos dijera no podemos hacerlo. Lo hacíamos y jugábamos, ¿viste? Nunca tuvo eso. Más drama lo tuve después cuando tuve que un día nosotros viajábamos mucho y jugábamos muchos torneos afuera. Y un día es como que me cansé un poco y dije, bueno, vamos a Rafaela y directamente pongámonos en un club. Y así fui, le toqué la puerta ese momento al presidente nuevo, que era Raúl Estradela, porque mi papá lo conocía. Y empezamos a entrenar ahí. Ahí sí sentí un poco, pero no de parte del 9, ¿eh? Sentí un poco que, como que, no, las mujeres no pueden jugar al fútbol. Ahí lo sentí. Pero no de parte del 9, sino porque yo preparaba en mi cuadernito que tenía todos los lunes algo para que Raúl pudiera leer en la Liga, como para decir, mirá, y Raúl, la respuesta de los martes era, no, no me dejaron ni hablar. No me dejaron ni hablar la respuesta. Y un día me dijo, sí, mirá, me escucharon. Y bueno, y así comenzó en el año 97 la primera Liga en Rafaela, que fue, la verdad que fue el 9, a través de Raúl y de nosotras, llegar a la Liga y dije, bueno, vamos a hacer un torneo como para probarlo. O sea, el 9 fue, que hoy representás, pero fue el primer club que le abrió las puertas, digamos, al fútbol femenino en Rafaela. Exactamente. Porque si bien Atlético lo tenía, Atlético tenía un equipo amateur que viajaba, pero no jugaba en Rafaela, porque en Rafaela no había Liga. En cambio en la Santa Fecina sí estaba. Entonces había un grupito y nosotros, pero no era legalizado porque nosotros teníamos un equipo independiente y podíamos jugar ahí, en esa Liga Santa Fecina. ¿Entiendes? Entonces no era legalizado. Cuando nosotros lo pusimos acá en el 9, que fue un trabajo, después se sumó Ben Hur, bueno, Atlético lo obligaron a jugar en Rafaela, hicimos, eran 5 o 6 equipos, hicimos un torneo para probar cómo salía. Ese lo ganamos con el 9, y después del 9 me compró Ben Hur, a mí a tres chicas más del 9 nos compró Ben Hur, y nosotros ganamos el oficial con Ben Hur. Claro, por eso te decía, o sea, en realidad vos empezaste en el 9, pero la parte, por así decirlo, de alguna manera profesional, que se entienda, lo viviste más en Ben Hur. Lo viví en Ben Hur en el año 98, fuimos el primer campeón de la Liga. En Endo Gym, Electro Fitness Rafaela, lo último en entrenamiento desde Europa, solo 20 minutos, dos veces por semana. Resultados comprobables, Endo Gym, Uruguay 28. Seguinos en las redes como Electro Fitness Rafaela. Escuelita de ciclismo del Club Ciclista de Rafaela. Entrenamientos, juegos, amistad y encuentros. ¡Acercate al club! Escuela de ajedrez del Centro de Empleados de Comercio Rafaela. Bici Peretti, innovación y originalidad. Visitanos en Falucho 134, teléfono 501-100. Face, Bici Peretti S.A. Recordá que la bici también nos mueve. Seguimos en esta charla íntima, repasando un poquito, obviamente, su historia como jugadora de fútbol, también como directora técnica, y hoy ya dedicada plenamente a las escuelitas también de fútbol femenino, que se desarrollan en el Club 9 de Julio. ¿Qué es lo que vos decís? ¿Me compraron? O sea, cuatro jugadoras del 9 pasaron a Benur para jugar la liga, ahí en Benur. Claro, en aquel momento, el dirigente de Benur era Mingo Gofeli, papá de nuestro preparador físico de Carlitos, así que nos fue a ver, y bueno, yo de ahí me quedó, siempre lo digo, y lo comenté justamente anoche en una de las clases, para armar el equipo siempre es bueno una columna vertebral del equipo que esa gente despedida, y él compró exactamente eso, la 2, la 5, la 9, justo la gente del medio, y por eso armó un Benur de los mejores tiempos. Seguro, seguro, y ahí pudiste destacarte, por decirlo de alguna manera, como jugadora, digamos, ahí pudiste mostrar tu potencial como jugadora. Y ahí fue el momento donde aprendí muchas cosas, por ejemplo, que me han quedado y que he trasladado a lo que yo soy hoy en el 9. Hacer las conferencias de prensa presentando a los equipos lo aprendí en ese momento en Benur. Presentar la indumentaria lo aprendí ahí en Benur. ¿En esa época los medios le daban bola? Algunos medios sí, 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 incluso Benur era el único equipo en ese momento que había presentado el técnico, teníamos un técnico que se había recibido, el vio Costa, teníamos un técnico recibido que nunca un equipo había tenido un técnico recibido. El 9 también lo tenía, era Miguel Santillán, que hoy es el secretario de la escuela de técnicos. ¿Pero ustedes el campeonato lo ganaron con...? Sí, el campeonato lo ganamos con Marcelo Imoff y Gustavo Borras. Ah, por eso te iba a decir con el negro Barraza, no me salía. O sea, él estaba como la dupla técnica. Claro, claro, claro. ¿Cómo siguió la historia para que la gente conozca un poquito de la historia del fútbol femenino? No, yo ahí, después de él, yo ya había, pensaba que después que terminaba ese campeonato porque yo sentía que, a ver, más allá de que me gustaba el fútbol, para mi vida, personalmente, era sacrificado. Yo ya tenía 32, 33 años, no recuerdo ahora, trabajaba en lo que es hoy el frigorífico Rafaela, entraba a las 6 de la mañana, salía a las 2 de la tarde y a las 3 estaba entrenando. Y yo entendía que no entrenaba, quería mantener físicamente como para jugar y yo no quería ser ni suplente, yo quería ser titular siempre, absolutamente. Era la capitana de Benur, quería, tenía que dar el ejemplo en todo. Entonces sentía que era sacrificado, así que después pensé, salimos campeones y yo dejo de jugar al fútbol, me dedico de alguna u otra manera, lo puedo hacer desde otro lado y así fue que, bueno, comencé en una radio a comentar, yo lo comenté el otro día y nos reíamos un poco porque un día le aparecía a Marcelo Muriel en la radio Colón para hablar de fútbol, que imagina, fútbol femenino no les interesaba nunca, pero yo dije, bueno, si les digo que voy a hablar del deporte femenino, me van a abrir las puertas y dije, bueno, mira, yo conozco, dije yo, ¿cómo hacerle una nota a María Emilia Salerni? Y dije, bueno, entonces ahí me recibieron y de verdad, mi hermano tenía conexión con la familia Salerni, entonces pudimos hacerle una nota a la Pitu Salerni en el mejor momento de su carrera que estaba jugando en Mar del Plata en el año 99 por allá, 2000 capaz, y ahí fue cuando me abrieron un poco las puertas y yo comencé a hacer eso, hablar de deportes, hacer un poco conocido el fútbol femenino, hablaba, vos te imaginas que yo conocía un poco de todo, pero no estaba bien metida en todos los deportes, pero tuve que ir aprendiendo para que me dejaran hablar de fútbol femenino, digo, me tomé como un receso porque estaba un poco cansada de tantas vidas y vueltas, viste que es difícil luchar por ahí con las cosas que no le prestan tanta atención y el fútbol femenino la verdad en ese momento, en el 2000 desapareció la liga, o sea, la liga estuvo dos, tres años, nada más, sí, debe haber sido tres años, a lo sumo, desapareció la liga, bueno, ya tenía otros dirigentes, porque en ese momento cuando yo comencé la liga en el 97 se había formado un consejo asesor femenino que era algo fundamental en Rafaela, pero bueno, después se apareció y yo, bueno, me tomé unos años de receso hasta que apareció un lugar acá donde se jugaba el fútbol que es Laredó y mis sobrinas, dice, enseñanos, mis sobrinas no sabían jugar nada de fútbol, entonces hicimos el equipo de las sobrinas y comenzamos ahí, comenzamos a entrenar acá en la ciclovía, otra vez comenzamos a entrenar y así, así, llegamos a jugar en Laredó con un equipo de amigos realmente y después de ahí nos fuimos a Luján y llevamos nuestro equipo también allá a Luján y fuimos sumando gente que ha pasado por nuestro equipo ese famoso School Giant que todo el mundo habla y después de ahí en el 2015 apareció la posibilidad de ir a Santa Fe a jugar porque acá en Liga estaba muy lejos entonces gracias a un amigo que dirigía Colón en ese momento hizo todo lo posible para que pudiéramos jugar porque era complejo en papeles era complejo y bueno y 9 de julio en ese momento estaba el presidente Franco Moroni no tenían lugar para entrenar ni nada entonces nosotros tomamos la decisión de buscar un lugar que fue en el barrio Fátima siempre estoy muy agradecida a Nilo Peretto que fue el que el que nos dio ese espacio que se preocupó siempre que tuviéramos luz que estuviera el césped cortado vos nos hiciste alguna nota ahí sí, obvio así que ahí comenzamos nuestro sueño de ir a Santa Fe 2016 Santa Fe jugamos allá claro porque como vos decís que ellos en el barrio en el Villapodio juegan jugaban allá en el Virgen de Luján o sea había en muchos lugares de Rafaela varios equipos pero no por menospreciar el trabajo que hacen las chicas sino muy improvisado con falta de asistencia médica de árbitros que es muy riesgoso si uno se pone a pensar para cualquiera ¿no? sí, sí eso lo hemos pensado yo no me acuerdo ahora si eso era 2014 nosotros con nuestro equipo viajamos a Calamuchita a un torneo hablamos de Luis Bodoya hablamos mucho de este tema y bueno de Elvis se lo trasladó probablemente a Luis Castelano y nos hemos juntado hemos hablado hemos tratado de formalizar algo pero bueno nunca se ha dado tan tan rápidamente tuvimos que ir nosotros a Santa Fe jugar demostrar que se podía jugar en liga y venir acá vos estuviste en la conferencia que nosotros tuvimos en el año 2019 para abrir la escuelita hasta ese momento que esa conferencia la liga no tenía resuelto que quería ser liga femenina muchas veces lo hemos hablado con Paola Soto que la hemos encontrado en Santa Fe en una visoría que es la digamos es la chiquitapia del fútbol femenino en Buenos Aires vos cuando empezás a hacer algo tenés que estar muy seguro de lo que estás haciendo porque no podés cortarlo al año siguiente después tenés que tener dirigentes que tengan ganas que les guste el fútbol que tengan ganas de seguir yo sé que por ejemplo el día que deje de dirigir el equipo yo quiero seguir como dirigente Acompañando el desarrollo y bienestar del departamento castellanos Alcides Calvo Senador Provincial HB Maquinarias más de 30 años elaborando los mejores productos 100% nacionales plantas elaboradoras de todo tipo de alimentos balanceados almacenaje de granos y harinas extrusado y prensado de aceite y expeler www.hbmaquinarias.com En el Sener Pinturas ampliamos nuestra atención al público envíose sin cargo El Sener Pinturas calidad que pinta bien Rafaela Sunchales Seguimos hablando de fútbol con Susana Gutiérrez esta como dijimos en sus primeros años jugadora de fútbol hoy ya dedicada a la dirección técnica y la coordinación de las escuelas de fútbol del Club 9 de Julio de la primera división y obviamente pensando también en el futuro pensando en grande pensando como decimos en la evolución del fútbol femenino tanto de Rafaela como de Argentina Seguro y además Susana bueno este movimiento esta evolución este crecimiento que se dio obviamente en Rafaela también va de la mano con el crecimiento exponencial en AFA y en Argentina y en el mundo digamos de acá hasta parte desde el 2015 2016 el fútbol femenino a nivel mundial ha crecido digamos es como que va todo junto yo creo que es una cosa que ya no puede parar de aquí en más esto continúa digamos claro esto lo hablamos con el actual técnico de la selección mayor femenina en Paraná nos encontramos en el 2017 cuando fuimos también él vino a ver un par de seleccionados de Santa Fe y Paraná incluso se llevó a nuestra la primera que eligió fue nuestra Valentina Mana de nuestro equipo fue a la Sub-20 lo hemos hablado con Carlos y él me decía siempre que esto era solo el comienzo que después en el 2017 esto venía para más y bueno y fueron cambiando cosas de hecho el año pasado comenzaron a hacerse los primeros contratos los primeros contratos que nos hacían hoy por ejemplo tenemos tengo amigas que jugaban en Unión hoy están jugando en San Lorenzo entonces digo que va cambiando y esa es la idea un poco que tiene 9 de Julio no solamente que si bien la liga nos sirve y nos lleva por un buen camino yo no me quiero quedar con esto acá me quiero que el fútbol de Rafaela se conozca obviamente que hay deportes que están más preparados físicamente para los hombres otros deportes que están que son más vistosos y más lindos verlos en mujeres o en hombres pero cada uno tiene que tener la libertad para elegir lo que quiere ser en la vida y todo va hacia eso hacia la evolución tanto en el deporte como en el pensamiento igual mirá estaba pensando que nosotros hace años atrás cuando el curso de técnicos podían hacerlo las mujeres también nunca nos hubiésemos pensado que podemos dirigir un equipo de hombres por ejemplo y hoy sí hoy hay una primera técnica en Mendoza que se llama Silvana Villalobos que dirige un equipo de varones y lo está haciendo muy bien salió campeón lo llevó al federal me parece que de eso tiene que ver la evolución que estamos teniendo nosotros que son los lugares que nos correspondieron siempre solo que bueno con el tiempo lo vamos a ir viendo aún falta un montón seguro seguro bueno Susana realmente uno podría charlar muchísimas cosas pero bueno la idea también de este encuentro es obviamente darle su importancia al fútbol femenino en toda Rafaela obviamente vos sos la cara visible del 9 pero hoy la liga está en toda la ciudad ya está instalada en el 2019 los campeones muy merecidos también fueron Atlético Rafaela no hay que desmerecer obviamente el trabajo de nadie se ha hecho un trabajo bastante bueno por así decirlo en todos los clubes Rafaela y me imagino que a vos eso también te pone muy feliz saber que todos los clubes de Rafaela están evolucionando hacia el deporte femenino y todos le están poniendo la la energía y todos están teniendo muchas chicas en todos los clubes a mí me hizo muy feliz o sea más allá de que Atlético sea el campeón nosotros hicimos una buena campaña pero me hizo muy feliz porque Atlético y Defensor de Fronteras que son los equipos que son primero y campeón y subcampeón tenían equipos que no es Julio jugadoras que no es Julio tenían el 2006 2017 o sea que hicimos un gran trabajo en ese momento un gran trabajo hicieron una base podemos decir hicimos un gran trabajo y entonces me di cuenta al tener escuela y que podemos hacer un gran recambio para mí es un placer cada vez que yo voy a la cancha y pongo 5 o 6 nenas de escuela a mí me parece un placer poder jugar un equipo de primera división eso no me lo pensaba hace 10 años atrás seguro seguro y por eso te digo y el crecimiento de toda la liga teniendo Atlético Benur bueno Frontera que tiene un gran equipo 9 de Julio bueno y el resto de los equipos de Rafaela que se van sumando de a poco y que van creciendo bueno lamentablemente hagamos este paréntesis de lo que estamos viviendo en pandemia que a lo mejor hoy estaríamos hablando de ya tener el campeón de la apertura y estaríamos hablando de otras cosas pero bueno esperemos que este crecimiento siga para arriba y que esto no detenga nada no lo frene no yo creo que no es más yo estuve el año pasado en el encuentro de mujeres técnicas en Santa Fe donde estuvo la gente de AFA tuvo Victorio Coco que es el secretario general de AFA y yo veo que al tener ellos nos dan la posibilidad de que nosotros participemos en algo tan importante para el país eso nos da la pauta de que estamos por el buen camino y estamos creciendo lo que siempre digo y lo explicábamos antes es que los clubes tienen que tener una buena base para poder mantenerse porque se necesita tener una escuela por eso por eso celebro que Benur va a tener escuela celebro que Benur va a tener escuela de fútbol porque a ver nosotros empezamos arrancamos tarde como o un nene común hoy a los 4 años ya va a fútbol nosotros arrancamos a los 10-12 entonces tenemos una diferencia abismal para poder enseñar en cambio nosotros hoy tenemos una nena de 7-8 años que entiende el fútbol perfectamente entonces vos te imaginas que esa nena cuando tenga 13-14 años va a ser una jugadora de reserva sin problema invito a que todos los clubes de Rafaela abran sus puertas a tener escuela si no tienen la cantidad de nenas no importa que pueden entrenar con los varones como hacen en otros deportes claro eso lo estábamos hablando porque antes de que nos llegara esta pandemia habíamos hecho una serie de reuniones con las escuelitas de la zona e incluso se había sumado el Atlético que maneja Gonzalo del Bono que tenía algunas nenas también entonces íbamos a hacer los encuentros ya los habíamos programado por eso te decía que fue un año en el que habíamos programado absolutamente todo teníamos cada uno su fecha al 9 le tocaba en septiembre cada uno tenía su fecha para hacer los encuentros y teníamos creamos alrededor de dos escuelitas de la zona estaba la del Atlético la del 9 obviamente y bueno Susana Aurelia María Juana había Sunchal Sleman había mucho 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 la enseñanza que nosotros tratamos también de dejarle a todos cuando hacemos este programa de que lo importante no importa cuál sea el deporte pero que lo importante es que los chicos desde muy chiquitos ya elijan hagan muchos deportes pero que vayan por ese camino ¿no? Sí es lo que la enseñanza que tuve yo a mí me dieron libertad para hacer cualquier deporte yo no tenía problema siempre lo comento iba a las dos colonias increíblemente a la mañana iba uno y a la tarde iba otro es más comía en la colonia municipal o sea que estaba todo el día aprendí a jugar a todo por eso sé cuando uno está en el deporte juega a las cartas juega absolutamente a todo yo lo aprendí entonces creo que me parece que de eso se trata ahora porque obviamente me gusta el fútbol pero creo que todos los clubes tendrían que tener una mirada más o menos parecida como para poder darle el lugar a todas las nenas si empezamos desde muy chiquitita me parece que esto puede cambiar sin problema muchas gracias por la nota Susi se nos va el tiempo obviamente porque la televisión viste los tiempos son tiranos como siempre dicen pero bueno nos volvemos a encontrar ojalá que sea muy muy prontito en alguna cancha ojalá que que esto pase rápido y podamos vivir todos a nuestra vida normal de los fines de semana estar a full que uno ya extraña mucho sí pero ojalá ojalá seguramente será así y antes de despedirme te quiero agradecer porque siempre absolutamente siempre desde que fuimos a jugar a Liga Santa Fecina siempre estuviste ahí para hacernos una nota para pedirnos algún video algo que estábamos haciendo así que eso es un agradecimiento personal y después mandarle un saludo a toda la gente del 9 que el jueves está cumpliendo 116 años así que bueno cariños para la gente del 9 va a estar haciendo un festejo virtual donde nosotros también hemos donado la camiseta de Fernanda Fenoglio que es una de las más importantes de nuestro equipo para sortear así que bueno un beso enorme a la gente del 9 y bueno que la pasemos lindo el 9 de julio estamos cerca porque sabemos que son momentos difíciles y queremos que cuenten con nosotros estamos cerca porque aún cuando la distancia parece enorme hay gestos que nos unen estamos cerca porque ellos son los mejores haciendo muchas cosas porque son los más rápidos los que tienen más experiencia y porque ellos son únicos estamos cerca porque sus necesidades son nuestra prioridad estamos cerca programa municipal de asistencia y acompañamiento de adultos mayores en 2020 cumplimos 70 años llevando lo mejor de nosotros a toda la Argentina y el mundo una empresa de familia llegó el día del padre a supermercados pingüino ya sabés qué le vas a regalar en pingüino tenemos muchas cosas lindas buzos camperas biseteras mochilas perfumes chocolates y más celebremos juntos feliz día pa supermercados pingüino estamos con vos nos vamos de este programa como siempre recordándoles nuestras redes de comunicación nuestra instagram también nuestro facebook donde estamos haciendo esto de los consejos de los tips de los diferentes deportistas así que si querés mandarnos un videíto tuyo haciendo el deporte que te gusta bueno mandalo nomás lo vamos a estar recepcionando y mostrándoselo a todos nuestros seguidores este programa lo podés también encontrar en nuestras redes en nuestro canal de IGTV también en nuestro facebook y también en nuestro canal de youtube y si no lo podés ver en las repeticiones que son los viernes 11.30 de la mañana o los sábados a las 19 si no nos encontramos directamente el miércoles que viene a las 22 por Somos Rafaela chau chau hasta la semana que viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!